La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaenperu.tv. Hoy día vamos a tratar un problema más o menos técnico, que es el precio de la energía en el Perú, que hay una cierta injusticia entre los más pobres, los domicilios, los hogares y las empresas, es lo que más o menos se está yendo. Pero para comprender mejor el tema, contamos con la presencia del ingeniero Jaime Lullo, que ha sido viceministro de Energía, para que nos cuente un poco cómo es esta situación. Estimado Jaime, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a tu invitación nuevamente, Modesto. Bueno, también atiendo siempre a tus invitaciones. ¿Por qué? Porque es uno de los medios que difunde la ciencia, la tecnología y todo el desarrollo que tiene que ver con el país. Y coincidimos también siempre que la ciencia, la tecnología, el capital humano, o sea, el nivel de preparación de los peruanos, es lo fundamental para el desarrollo de un país. Y yendo al tema, digamos, que nos convoca, hay algo que compartimos también, es la preocupación de la gran mayoría de consumidores eléctricos, que son los, bueno, los 34 millones de consumidores residenciales, pequeños comerciantes, pequeños industriales, que están en el llamado mercado regulado. Realmente mejor es seguir llamándolo mercado servicio público, porque es el servicio para todos, la grande, digamos, mayoría de consumidores. Hay otro mercado. Ingeniero, pero un momento, usted dice que las residencias están en el mercado regulado. ¿Qué significa eso para que...? Exactamente, es bueno que la población sepa. Lo que ocurre, digamos, desde el punto de vista de mecanismos de generación, distribución y consumo de electricidad, en nuestro país y muchos países, digamos, tienen, digamos, el punto de vista de tarificar y determinar los precios para los consumidores, grandes consumidores y los pequeños, ¿no? O sea, se ha dividido, digamos, el mercado eléctrico del Perú en, básicamente, en dos mercados. El mercado de los pequeños consumidores, que son, pues, todos los peruanos, este, que consumimos en los hogares y pequeños comercios e industrias. O sea, los precios no son los mismos. Depende si tú eres... Exactamente, exactamente. Entonces, y hay un mercado que le llaman mercado libre, que es el mercado de los grandes consumidores, grandes industriales, la minería y otras grandes industrias. Y, digámoslo, lo que ocurre es de que en el mercado de servicio público, llamado regulado, el precio de la electricidad en el Perú es la tercera tarifa más alta en toda Latinoamérica. Ahora, la gran, digamos, preocupación es el que los países que tienen una tarifa y un precio tomando como referencia residencial, más bajo que el Perú, como Chile, Colombia, Uruguay, etc. Estos países producen electricidad en gran proporción con termoeléctricas a gas natural con precio internacional. O sea, y en el caso peruano la producción termoeléctrica que es casi el 50% de toda la producción eléctrica nacional se produce con el gas de camisea que es un gas que le llaman, digamos, precio regulado. Implícitamente es un subsidiado, o sea, cuyo precio es mucho más bajo y desde, digamos, el inicio de la explotación que el 2004 que llevó a Lima el gas mucho más bajo que el precio internacional. Entonces, ¿cómo es que en el Perú teniendo esa ventaja ese menor precio del gas regulado que tiene el Perú no se traslada a, digamos, para beneficio de las grandes mayorías que están en el mercado de servicio público regulado? Mientras que en otros países que importan, digamos, este combustible tiene precios más bajos y esto, digamos, merece un análisis y también una solución. Una de las soluciones que se ha, digamos, adoptado como iniciativa cuando yo tuve en el cargo hace año y medio más o menos, hace, menos, hace medio año atrás, pero esto se inició hace año y medio atrás con una iniciativa para que en el mercado regulado participen más las nuevas tecnologías que son, digamos, más eficientes que las tecnologías tradicionales, por lo tanto, haya mayor competencia y en el mercado regulado en las llamadas licitaciones compitiendo con las, digamos, tecnologías tradicionales, digamos, inclusive con las grandes silvestres eléctricas y la generación termoeléctrica gas. O sea, que haya una competencia de cuando hay más competencia los precios tienden a bajar. Porque, digamos, el precio en este mercado se define por las licitaciones o subastas que convocan las grandes consumidoras que son las empresas distribuidoras. No así, en el mercado libre es el mercado de contratos, o sea, simplemente es un acuerdo entre los grandes consumidores y los grandes generadores directamente y con lo obviamente tienen, digamos, los precios más bajos por economía escala y otros factores. Entonces, este asunto es el que, digamos, se está discutiendo y para que entren, digamos, con mayor, digamos, amplitud o mayor cantidad de iniciativas que hay una una cola, digamos, de iniciativas de proyectos solares, eólicos, de algo del orden de 20.000 megavatres, inclusive, como iniciativas que ya, inclusive, tienen aprobación operativa del COES. están esperando también de que las limitaciones que actualmente tienen para poder, digamos, entrar al mercado regulado se levanten, ¿no?, las restricciones para que, como se dice, el piso esté igual para todos. Y, digamos, ese es un poco el fondo de la iniciativa que ahora está, digamos, que se aprobó en la comisión, digamos, de energía y minas hace casi año y medio y por amplia mayoría y, bueno, después de ocho meses, más o menos, apareció una minoría para oponerse y que no ha sido un dictamen, sino simplemente lo introdujeron como si fuera un dictamen porque un dictamen es el resultado de un debate, hubo un debate de discusión pública del dictamen en mayoría casi de medio año en la comisión. Por lo tanto, y al final salió un solo dictamen. Muy bien. Ok, ok, bueno, te cuento que estamos también con el ingeniero Rafael Vázquez que conoce más que yo de números y de cuentas y además ha sido congresista y sabe por qué se tardan tanto los congresistas cuando de repente hay intereses. ¿Tendrás cámara, Rafael, o estás en incógnito? Dame unos minutos dentro ya en video pero quiero hacer una pregunta para un poco establecer el entendimiento general del público. Profesor Luyo, muy buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto saludarte. Y mi primera pregunta sería ¿cuál es la medida que diferencia el mercado regulado del mercado libre? Entendiendo ya entonces que en el Perú tenemos dos el mercado se segmenta en el mercado libre y el mercado regulado. El mercado regulado se supone está sujeto a tarifas que establece alguna entidad regulatoria. Y en segundo lugar la segunda pregunta sería ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para dividir esos segmentos entre mercado libre y mercado regulado? Bueno, eso tiene un origen de con la hace ya digamos cerca ya de tres décadas con digamos toda la corriente digamos de neoliberal de liberación de los mercados etcétera en el año 92 del siglo pasado ya en 1992 se dio la ley de concesiones eléctricas ¿no? Dentro de eso digamos dentro de esa concepción se definieron dos mecanismos para definir los precios de la electricidad en el país. Ahora aclarando en forma ya más completa digamos este panorama realmente hay tres mercados o sea el mercado spot o sea el mercado digamos de corto plazo también se le llama el mercado que yo lo denomino mercado real es el mercado que opera el operador el COES ese mercado es el mercado digamos donde sí digamos realmente hay una interacción y competencia de los todos los generadores para producir la electricidad en el país de modo tal que hay tres precios el precio que le llaman spot o de corto plazo que que lo establece el el COES el operador que yo le llamo precio real digamos de la electricidad que está en el orden de 30 dólares megavatt hora después viene como dos mecanismos que son mecanismos realmente yo diría casi digamos administrativos digamos por ejemplo el el mercado libre es prácticamente un mercado digamos de contratos en la cual interactúa el comprador mayorista con el generador mayorista y ahí hacen una negociación etcétera y determina su precio entonces ese es otro precio del mercado y el precio digamos del mercado regulado la base de ese precio es la tarifa llamada tarifa en barra esa tarifa en barra está determinada en función de las licitaciones digamos de las subastas que se realizan en el mercado supervisado por los Nermin pero convocada por las mismas distribuidoras entonces ahí hay una especie de subasta cuando hay subasta se supone que hay competencia pero yo he demostrado que realmente no hay competencia o sea es bueno si bien digamos una subasta por definición es así pero en la práctica este no tenemos digamos mayor digamos control la regulación es muy difícil de modo tal que hay mecanismos de poder de mercado o sea el mercado peruano como muchos mercados también que usen los países vecinos a nivel internacional es el mercado oligopólico qué significa eso que hay digamos tres o cuatro grupos empresariales que son los mayores productores de electricidad que son los que realmente definen el precio de la electricidad en el país y y definen tanto en el mercado regulado de los este consumidores pequeños que es a través de subastas y este en el mercado spot que ahí ese mercado si ahí digamos hay una competencia real y obviamente por eso es que hay un precio diferente entonces en resumen hay tres precios de electricidad en el Perú el precio para los consumidores mayoristas que es el más alto que es el orden de 70 depende del periodo pero 70 dólares me odora el precio de digamos para del mercado spot que debe ser el precio realmente referencia es 30 dólares casi la mitad digamos de lo que cuesta los consumidores residenciales y este y el precio del mercado libre que está intermedio o sea el orden de 50 dólares por me odora en términos generales o sea hay tres precios pero el precio más caro como se dice para los consumidores es para los pequeños entonces el asunto está que ese como repito ese precio para los menores se define digamos este define el precio que le llaman precio de barra de generación ahora eso ese precio de barra toman como referencia las subastas y como las subastas son altas mucho más altas digamos en términos digamos promedio y viendo digamos la lo que digamos los resultados de los precios de las subastas dos años antes y proyectándose dos años hacia adelante más o menos en ese rango sacan una un precio de barra que le llaman precio teórico resulta que ese precio teórico es bien bien parecido al precio real que hay en el mercado spot o sea en otras palabras el precio que debe tomarse como referencia para digamos el precio en barra digamos que le llaman digamos barra de generación debería ser cercano al precio spot que es el más bajo pero sin embargo hay un mecanismo que digamos que lo ha definido el regulador no sé con qué criterio que está afectando digamos este la definición del del precio de barra que es el precio que que define finalmente la tarifa final al consumidor final que residencial si esa es alta entonces obviamente todos los digamos todos los los pequeños digamos consumidores como son la gran mayoría tienen el precio digamos más alto del mercado la explicación en términos generales no sé si ha sido claro porque no no es tan sencillo por incluso hay unos especialistas digamos muchos opinoros que salen en los medios etcétera pero no saben de qué mercado están hablando ahora quiero aclarar bien que hay tres mercados y ahora si es que un economista yo creo que también Rafael tiene conocimiento de economía inclusive profesor creo en estos temas en una facultad es que si los tres mercados hay tres mercados de electricidad si los tres mercados se comportan digamos tiene un comportamiento competitivo debe entender a lo largo del tiempo debe entender hacer lo mismo o sea a unificarse a lo largo del tiempo o sea el precio en barra el precio spot y el precio en mercado libre pero lo que sucede y no quieren digamos o no saben pues los economistas que que se que arriesgan a analizar el mercado eléctrico creen que el mercado eléctrico es igual que el mercado de papa camote o incluso de petróleo que es diferente entonces deberían tender a converger a lo largo del tiempo pero ¿qué es lo que sucede? y eso está registrado digamos por las estadísticas de todas las operaciones digamos que ha tenido ya desde hace digamos de hace 15 años que el precio digamos de barra o sea el precio que determina el precio del mercado regulado es como la boca de cocodrilo ¿no? tiende a subir a subir permanentemente y más bien el precio digamos para el precio real el precio spot tiende a bajar o a mantenerse digamos en esa tendencia o sea hay digamos esa notable irregularidad digamos en el comportamiento de los precios en el mercado peruano particularmente que se debe corregir porque este profesor y como así las distintas las distintas fuentes de energía hidroeléctrica gas petróleo el diésel este estos estas fuentes de energía intervienen en la en el cálculo de la tarifa como así o no tiene nada que ver bueno lo que ocurre pues es que cuando la tarifa finalmente viene a ser un digamos un procedimiento administrativo lo que lo que sucede que lo que pone como base para calcular la tarifa digamos a nivel digamos residencial comercial digamos para los pequeños este ahí ahí entra el regulador o sea lo que ocurre es que pero parte de un referente alto o sea que el precio de barra digamos es alto por el mecanismo de las licitaciones de la subasta y eso tiene una ponderación de más del 50% porque después digamos obviamente ese precio digamos mayorista de barra que es la barra generación después viene el precio de la transmisión que obviamente hay que incrementar el precio de la transmisión después de los costes de distribución con su digamos este margen de ganancia de modo tal eso ese mecanismo siguiente que es digamos este administrativo es a cargo del regulador pero hay un detalle hay un detalle que que ya lo expliqué en una conferencia hace más de dos años en el colegio de ingenieros hay un detalle que hay una hay una norma que digamos tome en cuenta digamos todos estos factores pero si es que el precio de barra calculado es digamos menos es más bajo que el precio digamos de las licitaciones entonces que es lo que hacen sube o sea le aplica un factor para subir el precio el precio digamos que resulta digamos de las simulaciones que le llaman el precio teórico y eso hay que revisar o sea siempre tiende la tarifa o sea que aplica un factor que sube sube el precio del precio de que digamos de las porque porque el regulador hace unas simulaciones que se acercan mucho en la digamos el resultado a los precios reales del precio spot son cerrados bueno no pero nosotros digamos queremos digamos este que este precio sea similar más bien al precio digamos de las licitaciones que ahí hay competencia pero realmente no hay competencia o sea siempre se tiende a una a un precio superior sí exactamente o sea le aplican un factor para subir el precio eso este obviamente es el fondo del asunto me queda claro me queda claro de que una que en el mercado de la energía peruana de la energía supongo que en varios países pero en el caso de Perú tenemos los tipos de mercado regulado y libre y expose me dice segundo otro spot 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 o corto plazo spot es en inglés un poco que la el usuario o sea el electricista de mercado siempre le llaman el mercado de spot o el mercado de corto plazo ok el mercado de corto plazo esos tres tres desde el punto de vista de las formas del mercado segundo segundo eje de variables si quieres es las fuentes de energía ya sea diésel ya sea eólica ya sea hidroeléctrica o ya sea de gas que es lo que quemamos fundamentalmente en el Perú pero hay otro componente a ver a ver si tiene también este acción ingresa como elemento del establecimiento de la tarifa el 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 nivel de consumo es decir por ejemplo en las noches tiende a a consumirse mucho más energía en el país que en el día este o sea horas punta y horas de llano está bien y horas de valle bueno lo que ocurre eso ocurría hace ocho años hacia atrás pero hace hizo un análisis y también está demostrado en los registros es de que ya la hora de punta que era y todavía sigue es otro de los factores que hay que también corregir la hora de punta en el Perú era entre las seis de la tarde y las once de la noche era digo porque ahora ya la punta se ha planado o sea durante el día durante el día sobre todo cuando hay sol o cuando hay digamos el día digamos el sol etcétera justamente ahí donde se quiere de que la generación solar que ahí tiene las ventajas digamos de del sol y la producción es muchísimo el coste de producción es muchísimo más bajo que las fuentes digamos termoeléctricas como es obvio entonces ahí digamos en ese periodo también debería digamos darle mayores facilidades nivelar las condiciones para todos para que entren ahí digamos a producir puede ser que se plantea que sean los bloques horarios los bloques horarios ofrecen digamos las las diferentes tecnologías según las ventajas que tienen pero eso no existe en este momento según el planteamiento que se hace de que sea por bloques horarios y que no se vincule digamos una oferta de digamos de capacidad o potencia con energía como sucede ahora sino o se ofrece energía o se ofrece potencia digamos en el mercado está hablando del mercado digamos de las subastas que es el mercado regulado y el mercado de servicios públicos ahí digamos en este momento no hay esa y ya en otros países de los países de vecinos Brasil Chile y otros eso ya lo están aplicando hace más de 10 años atrás y obviamente eso permite que haya una competencia de todas las tecnologías de acuerdo obviamente a la ventaja digamos que haya digamos por ejemplo las hidroeléctricas las hidroeléctricas cuando digamos tienen una producción más eficiente o más digamos barata es cuando hay lluvia pues no es cierto entonces ahora a las grandes sí les permiten producir todo el año pero a las pequeñas bueno hay otro problema y a las solares y la eólica deberían de darles también digamos de dejarles que compitan y digamos ofrezcan su producción en cualquier periodo o ventana del tiempo durante el día y también que se le reconozca también potencia firme porque no a las solares no se le quiere reconocer potencia firme porque dicen de que piensan de que bueno no hay sol en la noche pero en el día sí hay y bastante potencia firme es que cuando hay periodo de punta pero resulta que ahora la punta se ha planado o sea en otras palabras en el día también hay punta hay máxima demanda por lo tanto también debe permitirle digamos ofrecer potencia firme también a las solares o sea hay todas estas limitaciones que no hay en otros países de los vecinos ¿no? entonces por eso es que hay más inversiones o sea se aumentó las inversiones en fuentes renovables llamadas no convencionales como solar eólica y otras que digamos este biomasa etcétera eso esa es la tendencia internacional es el proceso del cambio tecnológico también o sea lo que ocurre cuando hay en la historia del desarrollo tecnológico y científico que conoce muy bien Modesto siempre las tecnologías tradicionales bueno no la tecnología sino los dueños de la tecnología o los dueños de la de la generación con tecnología tradicional obviamente no quieren digamos este que entre unas tecnologías que con digamos el proceso pues desarrollo tecnológico vienen a ser más eficientes en otras palabras quieren mantener el mercado cautivo o sea bueno esa es la tendencia que hay en toda en toda industria entonces entonces acá hay una confrontación entre el progreso y el desarrollo tecnológico y aquellos y aquellos que quieren estar en el estatus de confort y tienen su mercado digamos control digamos cautivo y y también hay una digamos hay digamos bastantes digamos falacias que están difundiendo están difundiendo de que cuando entran la entre las renovables le van a quitar mercado a las a las termoeléctricas principalmente ¿no? pero eso no es cierto lo que no quieren comprender y se les ha explicado a los representantes de los gremios de de energía de que el la demanda de cualquier país eléctrica a lo largo del tiempo sigue aumentando no es de que se quede o sea o sea el mercado va a seguir creciendo entonces ¿qué es lo que les explico y no quieren entender? es de que las nuevas tecnologías no le van a disputar el mercado cautivo que actualmente tienen ya sino lo que van a disputar o sea competir es por el nuevo mercado el mercado adicional debido al crecimiento de de la demanda no es por el mercado digamos que ya tiene ya lo tiene ya tiene su clientera ya su su cliente ya bien registrados y bien bien si no lo que ellos no quieren es digamos que haya una competencia por el nuevo mercado por el mercado adicional por el crecimiento de la demanda eso se llama para los algunos economistas que 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 han incursionado en el mercado eléctrico eso también se llama competencia por el mercado que significa por lo que estoy explicando no competencia en el mercado porque ese mercado ya lo tienen pues ya bastante digamos asegurado o sea que es falso de que la nueva tecnología le van a quitar digamos mercado al a los incumbentes o sea los actuales no lo que pasa es que lo que sí van a competir para el nuevo mercado o sea el incremento del mercado la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro es que es que el mercado hay nada Gracias.